El Día de la Vida ¡Buenos días, mi amor! ¡Y Dios, Matincha! Dios te me bendiga, mi amor. Oye, mami, estás despierta tempranito. Pues porque no pude dormir. ¿Y por qué no pudiste dormir? Porque el saco de papá hijo tuyo se me metió en la cama y me empujó hasta que me caí al piso. Y tú y yo tenemos que hablar, porque esto no era. Tú me perdonas a mí, esto no era. Pero, espérate, un momentito, tampoco es así. Tampoco es así porque, bendito, el nene tiene que descansar, chica. A mí no me importa, esto no era porque era poca noche. ¡Apente los niños! Si no estamos peleando. ¿Usted está peleando? No, no estamos peleando. Estamos hablando, ¿verdad, mami? No, no estamos peleando todavía. Sígueme. ¿Qué? Cintia, Cintia, óyeme. Chica brega, el tipo se está tratando de acostumbrar. La que nunca se va a acostumbrar soy yo, ¿ok? Ronca como un puerco con asma. Además, no tengo ni privacidad. ¿Cómo que no tienes privacidad? Pues claro que tienes privacidad. Cintia, una pregunta. ¿Tú podrías hacerme desayuno con mucho huevo, con queso, con bacon y uno bien rico? Por favor. Que tú puedes reje con eso. Eh, no te apures. Vamos a hacer una cosa. Yo salgo a buscarte desayuno. ¡Bueno, sí, dale! ¡Quiero que me haga una hojita! ¡Dale, dale, dale! ¡Ale! Cintia, por favor, empieza a bañarme, por favor. Mira, un momento, aguántalo ahí. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, Cintia, por favor, lágame la cabeza. Pues fíjate que no. Sí, sí, sí. Bañate, bañate. ¿Por qué? Bañame, bañame. Mi amor, oye, estás demasiado estrésica, chica. Ah, cambiaste la taza. Qué bueno, tienes una más chiquita. Mira, mi amor, oye, ¿por qué no aprovechamos que él se está bañando y hacemos un cuiki ahí en el clóset? Hace tiempo que tú y yo no hacemos... ¡Ay, ay, 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 ay! Cintia, por favor, ven acá que se me cayó algo en los ojos. Cintia, ven y sácamelo. Cintia, sácamelo. Cintia, sácamelo. Cintia, sácase... No, 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 yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. No, que me lo saques cintia. No, no, vente, vente. Vamos, ven, ven. ¿Hola? ¿Mari? Nena, pero tanto tiempo. Pero ¿y cómo tú estás? Loca, tú me has caído a mí del cielo, precisamente contigo quería hablar. Mira, yo necesito un favor tuyo, amiga. Lo que pasa es que el hijo de mi novio está en mi casa. Sí, ya yo no sé qué hacer para quitarle las mamalonerías a ese nene. Sí, mira, yo te pregunto, ¿tú todavía bailas en el tubo y eso te disfraza? Chica, pues tú eres la mujer que yo necesito, por favor, ven. Sí, va a ver qué puedes hacer con él. Pues dale, llégale, tú llégale. Randy, perdóname, perdóname, Randy, pero... Ok, ya, tengo que irme a trabajar ya, mira la hora que es. Ok, papi. Ok, así que mira, importante... Estoy bañadito. Sí, sé que estás bañadito. Ponte a estudiar, ¿ok? Ok. Ponte a estudiar. Está bien. Ok, me voy, mira la hora que es. Estoy tarde. Ay, que durimiento. Ay, me está saliendo un bebé. Hola, te presento tu papá.